¿Hasta qué punto una joven es capaz de sacrificar su salud? ¿Por un cuerpo perfecto? ¿Cuáles son los riesgos que conlleva la obsesión por una figura ideal? Cualquier descuido, hay que seguir con este ritmo de vida, vamos a tener un bajo peso. Si nuestra ingesta es baja, podemos tener fallas, como arritmias cardíacas, plánicardia, incluso infantes. Y si quieres tener una vida futura sana, es mejor que la dejes tener. ¿Hola, qué te pasó? ¿O quieres algo? ¿Qué te pasa? ¿Crees que ya me muerto? Hoy conoceré a Carla, quien llevará mi cuerpo al límite. Estoy en Viña, vengo a conocer a Carla, no sé qué es lo que hace ella, no sé a qué se dedica, así que estoy como un poco ansiosa. Vengo con harto ánimo, pero a la vez tengo un poco de incertidumbre con lo que es lo que hace ella. Hola, ¿tú estás mi cuerpo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, esto es mi mundo. El gimnasio, la dieta, así que te invito a pasar a mi gimnasio, porque si tú quieres tener un día conmigo, tienes que estar haciendo ejercicio conmigo. Muy bien, ¿todo bien? Ella es Nicole. Hola, ¿cómo estás? ¿Y qué tal? Estaba de asustada. ¿Por qué? Porque nunca he venido a un gimnasio en mi vida. ¿Nunca todavía? Jamás. Hay que probar, porque vamos a hacer la paella. Bueno, te tienes que quedar en mi casa unos días, para que sepas como mi método alimenticio, mi rutina. Bueno, como vi ella, caché lo que comes, lo que duermes, lo que entrenas. Ya vale. Bueno, Nicole, ¿estás dispuesta al desafío? Sí, pues no me queda otra. No tengo como más opciones. ¿Cómo te quedó la ropa, Nicole? Bien. Oye, ¿y tú siempre has ido de parte o todo el día? Todo el día. 365 días de vida. ¿En serio? ¿No tenés descaso? No. ¿Y no? Mira, existe el descaso. ¿Y no crees que como mucho? Que bueno, lo tenemos un cuerpo perfecto de sacrificarse. Vámonos, me tomo. Vamos. ¿Ya, pero usted? ¿Se asumió o no? Ya, pues Nicole. ¿Te parece que no hay ejercicio que más? Estudio, voy a la universidad. ¿Y qué estudias? Enfermería. Igual todo el mundo cree que esté como demasiado obsesiva, pero es mi cuenta al final, es mi cuerpo. Yo creo que todo el proceso pasa en la cuenta. Oye, Nico, no hay ahí ni 10 minutos y ya estáis tata. No voy, tipo. No, 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 se carga, hacer ejercicio. ¿Estás bien? Sí, sí está bien. Tengo hambre, sí. Es muy temprano para hacer ejercicio sin comer más. ¿Hambre? Obvio. La gente normal toma desayuno, después hace otras cosas, pero primero se come. ¿Se toca? No, no, no. No se acaso. Ya, súper fácil. Vamos. Estoy demasiado aburrida. Estoy demasiado bonita a todos los brazos. Yo no creo que me la puedo, ¿verdad? Todos los días, llevo un día y estoy echada. Aguantarla todos tres días imposible. ¿En serio no he comido nada? ¿Tenía hambre? Sí, está comiendo algo. Están las doce del día. ¿Está ahora? Yo no muestro hasta ahora. Acuérdate, llevo como seis de esa al día. Así que tenemos que almohar temprano. Ya. Vamos. Con la parte que vamos a comer atún. ¿Dónde está la? Atún. ¿Dónde está la atún? Con un bonito fome. Unos lomitos con dos, ¿estamos bien? Al agua. Al aceite. ¿Qué hicieron? ¿Vos está la atún? Es rico. Estos son lomitos. No es de menuzado. Y es sano. Es rico, sí, pero esto me lo como en un alstrap. No, como que en el alstrap. Y ahí está. Me como el salato, un lomito. Es asco. Es una porción. Mira, mira. Esto es lo que yo como, así que... No, pues no, 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 no. Pero si es pobre. No, ya, pues galletitas, cortalá, pues. O sea, no... Pero si están ricos. Así no voy a lograr nada. Bueno, debería agradecerme, pues Nicole, si yo te estoy enseñando a comer bien. Saludable. Pero eso no es saludable. Esto es no comer nada. Vamos a ver con el calado. Pero es una broma. ¿No va a comer esto? No sé, está bien como es saludable, pero eso se lo quiere comer de almuerzo, no de una entrada. De hecho, está acá. Ya. Ahí estamos. Tomate, lechuga, atún. Todo una pastilla, no para mí. Oye, Nicole, ya en verdad, en serio, para. Porque en verdad, si estáis sacando cosas y haciendo galletitas, cuestiones, nos vamos a lograr lo que yo quiero. O sea, vivís conmigo, vivís a mi modo. Vivís a mi pinta, a mi ritmo. Si tú no querés llegar con eso conmigo, dejamos esto acá, acá. Hemos llegado a mi casa. Estamos preparando el almuerzo. ¿Tenías hambre? Sí. ¿Cómo está ahí? Bien. ¿En col? ¿Cómo te viven? Súper bien. ¿Y a ti qué te gusta comer? No, de todo un poquito, pero me cuido de vuelta. Pero no, no, estoy exagerado. No, el exceso que llega, yo como todo. ¿Vos hay baño? ¿Qué vamos? ¿Mayonesa? ¿Sí? Olvídalo. Este ejercicio... ... es tan fuerte. Hace dos años. ¿Me encontré que es con un poquito de obsesión? ¿Un exceso? No. ¿Todos los excesos son mal? ¿Oye, no hay comida más? Sí, estoy comiendo. Tranquila. ¿Lentito? No me presionan. ¿Me cargan cuando me presionan cuando estoy comiendo? Es por eso. ¿Cómo es que pasa esto? Siempre así. Que se pare del baño no, pero... ...que juega con la comida y no come nada, sí. Siempre. Oye, ¿pa' dónde fue oro? ¿Al baño yo creo? ¿Vamos a ir? ¿Qué? ¿Está bien? Sí. ¿Me senta bien? ¿A dónde voy? No, no me senta bien. Ya no sé. Anda a ver qué onda. ¿Puedo ir o no? Sí. ¿Qué onda? No, no me senta bien. No, no me senta bien. Con... Fatiga, así no sé, como... Dolor de cabeza. Si no te alimentáis bien, vos de qué vas a sentir fatigua y dolor de cabeza. ¿Sabéis por qué me preocupáis tanto? ¿En serio? Porque... O sea, es un tema que ya puedo conversar, ¿cachai? Pero no es como que ande por la vida hablando. Yo vivía en orexia. Yo vivía en orexia. O sea, después que falleció mi mejor amiga... Yo caí como en una pena súper grande, ¿cachai? ¿Cachai? Lo único que quería era morirme con mi amiga. Bueno, me da pena lo que me estáis diciendo. ¿Por eso? ¿Cómo para que te des cuenta que no estáis... Que no estáis viendo? Yo llegué a pesar 45 kilos. Y me di cuenta después de un año. Tú y yo ahí dos. Aunque no sé qué decirte. Yo... Yo también... Esto es mi manera de ser, es mi manera de vivir, de todo. Esto es mi vida, ¿cachai? Luego de conocer la realidad de Carla, me he podido dar cuenta de lo dura que es su rutina tanto en ejercicio extremo como en hábitos alimenticios. Es por esto que tomé la decisión de conocer una opinión profesional sobre los riesgos de vivir su realidad. Ya que siento un gran temor de que el estilo de vida que lleva Carla me pueda hacer recaer en la enfermedad que sufrí hace años atrás. Lo anorezo. Mi nombre es Nicole. ¿Cómo estás, Nicole? Estoy viviendo una experiencia con una niña llamada Carla y me preocupa bastante porque ella hace ejercicio obsesionante. Come en muy pequeñas cantidades y considero que lo que come no es acorde al ejercicio que ella realiza. Si nuestra energía está baja, podemos tener fallas, como arritmes cardíacas, bradicardias, incluso infarto. Ella hace mucho ejercicio en ayunas. Eso es lo peor que hay, porque el organismo empieza a ocupar las reservas desde el músculo y no las que uno tiene que tener como reservas para poder ser utilizadas como fuente de energía. Yo hace un par de años atrás tuve anorexia y me preocupa llevar nuevamente la vida que lleva ella porque uno siempre está enfermo. Exacto. Es una lucha constante y uno mismo va a poder salir adelante. Es súper importante que tengas presente que tú estés bien en tu peso para tu talla, que lo podríamos ver ahora, que empezaste, mediste, para que veamos cómo se puede. Bueno, Nicole, de acuerdo a tu peso y tu talla, estamos con un IMC de 20. ¿Qué significa eso? La normalidad es de 19,9 a 24,9. Estás en un límite bajo. Cualquier descuido, aunque sigas con este ritmo de vida, vamos a tener un bajo peso. ¿Qué me preocupa a mí? Que puedas recaer a la experiencia que tú ya tuviste, que fue la anorexia. Entonces tú me recomiendas que yo debería parar, que no debería llevar el... Si tú quieres tener una vida futurosana, es mejor que lo dejes estar ahí. Sí, yo sé que hacen muy compromiso, ¿cachai? Sé que me comprometí con ustedes, que me comprometí con ellas, pero si esto sigue así, no creo que pueda ser. Me preocupa mi salud. Si a ella no le importa la de ella, es cosa de ella. La mía se me importa. Nico, ¿qué estáis haciendo? Voy a hacer un experimento. ¿Cuál sería ese? Ahí no veo las dos. ¿Cuántas veces termináis el diente? ¿Cuál es el diente? Como una quince. ¿Qué veis tú cuando terminé del espejo? No, esto debería estar así. Gracias. Así en plan, que se me noten todas las calvas que tengo, pero acá también, o calcio ahí. ¿A ti alguna vez te han dado ganas como de comer harto? O sea, me he puesto a pensar que en verdad algún día podría ser gorda y me aterra. O sea, ¿en tu vida podría ser gorda? No. O sea, me he puesto a pensar en la calle. No, tu vas a meter en la calle. No. No. No, no. 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 ¿Qué pasa? ¿Quieres que ya me va a hacer? ¡Vamos! ¡Quiero olvidar! ¡No hay una respuesta! ¡Levantenle los pies! ¿Ya vamos a alguien? ¿Te teches mejor? ¿Hay más? ¿Qué viene a pasar a Nicol? Sí, nos va a hacer que andar a Nicol ¿Qué va a pasar? ¿Ustedes? Como que no están ahí con trotadas, como desmotivadas, como calladas No sé qué onda Siento mal, me mareo todo el día Si quieren tener un avión no sana es mejor que lo dejen estar ahí ¿Estamos fatigas? Necesito agua, acá alguien traiga agua por favor ¿Qué pasa? ¿Ya qué hago? Me parece que está como... La estoy llevando demasiado al límite conmigo y la Nicol no está acostumbrada a eso Entonces, siento que tenemos que parar No puedo sacrificar su salud por llevarla a mi vida, acá está ahí Tienes que ir a México Tienes que ir a México ¿Por qué sabéis que todo esto pasa porque no comís nada? ¿Tú no te das cuenta de... que las pesías en serio? ¿No? Por favor, te pido que vayamos un examen Por último, para que veáis que no estáis gorda Voy a ir pero porque tú me lo estáis pidiendo de corazón y porque en verdad no sé quiero ceder un poco, pero en el fondo no siento que es como lo más óptimo para mí Yo siento que estoy bien así Hola, ¿cómo estás? Llevo ya tres días con Carla llevando su ritmo de vida agotadora y me desmayé Entonces eso, no sé yo la traje al menos para que escuchara a otra persona Necesito que, o sea, por ti, que tomes conciencia que el estilo de vida que estás llevando no te va a llevar a ninguna parte Estás ingiriendo pocos nutrientes y estás sobreexigiendo mucho tu organismo Entiendo que quizás tú ves una imagen que no es la real a la que tú tienes pero a mí me gustaría que nos pesáramos me diste para que veas realmente cómo está tu estado condicional Ella come lo que... lo que es... en su mano alcanza Date vuelta Estás pesando 51 kilos y tu tallo es 1 metro 60 Bajo ese peso puedes presentar amenorrea que es que tus reglas ya no se presenten puedes sufrir desmayos puedes sufrir hipotermia puedes sufrir cambio en el estado de ánimo irritabilidad por lo tanto, quiero que tomes conciencia que puedes llegar y lograr tener el mismo cuerpo de una manera saludable ¿Consumas de todos los alimentos? Sí, pero poco carbohidratos muy poco, ¿no? La proteína no te da esa energía la proteína va a llevar a fortalecer tu músculo pero la energía la necesitas al no estar presente ¿Qué pasa? Tu organismo empieza a utilizar las reservas que tiene y eso puede desencadenar todas las consecuencias negativas que hemos comentado como por ejemplo lo que le pasó a Nicole insisto, un cuerpo bonito se puede lograr de una manera saludable es importante que tomes conciencia por ti no hay más que por ti O sea, yo igual ahora me comprometo después de lo que le pasó a Nicole cual para mí es como fuerte pero me comprometo a bajar un poco la exigencia física y a comer un poco más porque en verdad quizás me estoy yendo un poco al extremo y yo pensaba que en verdad estaba lleno así o sea, como que veía como la modelo y como todas las cosas y creía que como que todo tenía que ser muy estricto y muy pausión Apóyanse y alejarse del ritmo de vida puedes tenerlo pero de manera más saludable Pero te agradezco demasiado porque ahora yo en realidad voy a llegar como a hacer mi ejercicio pero comiendo sano, manteniendo un equilibrio La vida tiene matices no tienes por qué ser esclava del ejercicio esclava de la dieta Así que gracias En realidad esta experiencia me pareció bastante extrema principalmente porque en un minuto tuve que volver a recordar todo mi pasado Una de las experiencias más difíciles que me tocó vivir fue ver como una persona que hacía tanto ejercicio que comiera tan poco que prácticamente no comía nada y segundo es llevar nuevamente mi vida al límite me desmayé, me sentía mal veía todo nublado y eso era básicamente por por la poca comida y el ejercicio en exceso y les aseguro que no es lo mismo contarlo que vivirlo muchaúsica cinco